Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Ya está. Si venís a pedir por tu hermano, no pierdas el tiempo. Eh, 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 creo que merezco un mejor trato. ¿Y por qué? Amador. ¿Preguntás por qué? Esta es tu responsabilidad, Lázaro. Te pedí que corrieras a José en mí de mi camino. Él fue quien intentó matarme, ¿no te lo contó? ¿Por qué Jano no está preso con José en mí? Porque Jano necesita un castigo más duro y doloroso que estar unos años a la sombra. No me interesan los amayas presos. Los quiero muertos. ¿Qué hablabas con él? ¿Lo viste a José en mí? Sí, no sé si era José en mí, no sé a quién vi, de verdad. Ya no sé quién es él. ¿Vas a entrar a verlo? No, no creo que quiera recibirme. Decime que no la tocaste. Decímelo. Decime que es otra mentira de María, decímelo. Es verdad. Perdóname. Es verdad, ¿cómo pudiste? ¡Sóltame! Oíme, tenía que frenarla. ¡Pero no así! Pero algo había que hacer. Algo tenía que hacer, lo hice por los dos. Me juró que no va a volver a aparecer, Maite. ¿Y vos le creés? ¿Vos le creés? Sí le creo. No te quiero ver nunca más. ¡Aparete! ¿Y el pescado? Se pudrió. Fuiste a verlo a él, ¿no? Jefe, jefe. Para José en mí. Ese José en mí no fuma. Bueno, ahí adentro va a empezar. Vos no sabés lo que es estar ahí. Te lo digo con fundamento. ¿Estás mejor del besito hoy? Cinco años estuvo un novio adentro. Yo lo iba a visitar. Bueno, después lo trasladaron a Batán. Y que te cuento viajar, un problema. Y nos fuimos perdiendo. Y, bueno, tenía su reputación. Él se atiró de igleos. Eh, Vanina, Vanina. Te prefiero taconeando. Por favor. Silverio, llévale esto y ropa limpia a José. De nada. Tomá. Esto también es para José. Silverio, para José. Bueno, me alegra que te preocupes por él, ¿eh? No, quiero hablar. No quiero hablar. ¿Lo viste? No. ¿Porque vos no te animaste o por qué él no quiso ver? Ninguna de las dos cosas. No. Yo les aclaro que no voy a parar hasta no saber qué pasó. Pasó que te llevaste a la idiota de José, mi heredia, pa. Si me hubieras llevado a mí, en este momento estaríamos rezando en el velorio de Gaitán y no tratando de encontrar un culpable. Eso pasó. ¿Sabés, Ángel? A veces pienso que vos naciste mal, sin cerebro o con algún defecto no puede ser que seas, hijo mío. Te deben haber anotado mal en las cérdidas. Papá. ¿Sabés por qué estamos acá? Buscando traidores, pensando cómo deshacernos de Gaitán, soñando con ese velorio por vos, pedazo de infeliz, por vos. O se te borró de la memoria que desnucaste al idiota de Pator. Perdón, con todo respeto, papá, pero eso fue un accidente y está aclarado. Está aclarado. Vos sos un accidente, Ángel. Vos. Voy a hacer por única vez esta pregunta. Ese famoso llamado salió de acá, de esta casa. Unánimemente entiendo que la respuesta es no. Muy bien. Papá, ¿no pensaste siendo Ceredia? Bueno. Qué desilusión. Otro más sin cerebro. Papá, Lázaro puede haber llamado ya que José Emis el cambio de bando. No es una locura. Lázaro no es así. No piensa de esa manera. ¿Y vos qué sabes de qué manera piensa Lázaro, Mora? Luz, vos en la panadería no escuchaste nada, no viste nada raro. No, yo estuve con Ángel todo el día cuidándolo. Sí, pero estabas rarita, inquieta. Iban a matar a alguien, ¿cómo creías que esté? Si sabes algo, decímelo, Luz. Porque yo igual me voy a enterar. Puede ser. Puede ser que seas tan desagradecida conmigo. Yo no fui. No fui. Aparte, ¿por qué lo iba a hacer? Piensa. No, no me pidas que piensa. Mejor te lo vuelvo a preguntar. Fuiste vos. ¿A vos Lázaro te protege? En una de esas le estás devolviendo el favor y te salió mal porque resulta ser que cayó el hermanito. Decímelo, Luz. ¿Fuiste vos? ¿Querías terminar con todos los amayas juntos de una buena vez? Es así la historia, querida. Decime que sí y te mato ahora mismo. Papá. Fui yo. Yo llamé a la policía. Gracias a Dios que no creo en nada. No hay pecado o culpa en mi religión. Gracias a Dios.